Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Salud Pública ha intervenido sectores de Santiago donde se registra un rebrote del coronavirus. Por esto, estos operativos en el Hospital Estrella Oreña, donde decenas de personas llegaron temprano en busca de la prueba. Si ellos nada más tienen cupo para 200, debe de ellos poner un personal ahí en la puerta con tiques especiales y que se lo den a 200 personas y el que llegue, vengan mañana que ya se acabaron. Y eso que no nos iban a hacer la prueba, de que ellos habían dado 200 tiques y nada más dieron 100 y ahora no la van a hacer porque nos regalamos todo el mundo aquí. Con la masificación de las pruebas, las autoridades sanitarias buscan identificar los casos positivos de la enfermedad. También en el populoso sector de Cienfuegos, donde se detectó un foco del COVID, las pruebas se están realizando casa por casa. Como presidente y comunitario, debemos ser los primeros. Los instructivos, el coronavirus, la mascarilla y vamos a hacer pruebas si el paciente lo requiere. Son pruebas PCR y se van a estar haciendo en las diferentes UNAV que tengan los centros o las comunidades. De acuerdo a cifras oficiales, Santiago registra 5.008 casos positivos de la enfermedad, con 134 fallecidos desde el inicio del virus. El enfrentamiento en el que murieron dos alegados delincuentes se registró en la Yaguita de Pastor, luego de que se iniciara una persecución en la comunidad de Los Alados, donde dos agentes fueron heridos. Las víctimas son Marcos Junior Peña Perdomo y Robertico Durán. Y se le ocuparon dos pistolas calibre 9 milímetros y eran buscados por diferentes hechos que habían cometido en la ciudad de Santiago. Habían ocasionado heridas de bala a los nombrados Pedrito y Luis Corona en el reparto Peralta. Además de herir de bala a un motoconcho en el sector Rafay y despojarlo de su motocicleta. También herir de bala a un tal William para despojarlo de una motocicleta y herir también de bala a un empleado, a un vigilante. En el hecho que inició en Los Alados, dos agentes de la policía resultaron heridos. Precisamente esa patrulla policial notó este vehículo con 13 individuos a bordo, lo mandó a detener y ellos le prendieron a tiro a los policianos. En la madrugada del lunes la policía abatió a otro integrante de una banda de asaltantes en la comunidad de Jacagua. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.